Bien, Urca. ¿Qué significa? Sí, podemos hablar de mi sencillo. Hoy es tu lanzamiento. A ver, ¿qué vas a cantar? Hoy te presentas, ¿no? Roby, ¿qué vas a cantar? Hoy me presento en la convención BMB. En Auditorio Nacional. En Auditorio Nacional. Ayer estuve en otro programa. Mi sencillo estrenó el 15 de octubre. Y estoy muy feliz. Es un mensaje muy bonito a las mujeres. Les ha gustado mucho. Hoy en día los artistas estamos agarrando de todo un poco. Y lo que estamos haciendo es cultivándonos nada más. ¿Sabes? ¿En dónde me siento cómodo? ¿Con qué quiero yo expresar lo que quiero decir? Aquí me siento cómoda. Aquí lo lanzo. Pop latino. La letra es escrita por mí en diferentes momentos de mi vida. Y muchas mujeres se han sentido identificadas con ella. Habla de todas las veces que nos han dicho que no. Que porque ahí tengo tatuajes. Que porque el cuerpo. Que porque no estoy bonita. Que porque... No, para la sociedad una damita no es esto. No tiene esta imagen, ¿no? Justamente es de lo que estamos hablando. Muy congruente con lo que tú eres. Y vuelvo a la pregunta. Perdón que retome el tema de Lynn. Perdón. Pero este tema tan de lo que tú eres y que nos empodera tanto a las mujeres. ¿No se contrapone con llamarle fea a otra mujer? No. ¿A Lynn? No. No se contrapone. Y te voy a decir por qué. Porque Romina está diciendo algo que viene del alma. Algo que afecta a las sociedades, a las generaciones, a las jóvenes y a las grandes. Lo de la señora conmigo es promoción. Me menciona para promocionarse. Y si eso es lo que ella quiere, eso es lo que ella le doy. Yo le doy. Porque al final del camino ella sabe perfectamente, el que se lleva se aguanta. Y ella sabe muy bien cada vez que me menciona lo que va a recibir. Entonces yo le doy lo que ella va a recibir. Corte a quedó allá. Fea. Y seguimos hablando de tu disco. Seguimos hablando de disco. ¿Sabes qué pasa? Que también creo que... Con qué capacidad decidimos que nos sorprenda el split de alguien y no nos sorprenda un show entero de otra persona, ¿sabes? O sea, yo claro que sé que la señora Lee May tiene una trayectoria increíble y en su momento fue una mujer espectacular e hizo bailes increíbles y fue la sensación. Y lo que le pasó es algo muy lamentable que obviamente para todos ha sido muy difícil. Y ella sigue su vida. Lo que es, es la verdad no se puede negar. Pero también porque vamos a engrandecer un split que hace cualquiera. ¿Qué estamos engrandeciendo como sociedad? Bueno, no, cualquiera yo no, ¿eh? Bueno, tú no, pero nosotros sí. Vamos, porque entiendas. ¿A poco tú se haces un split? Sí, pero no lo voy a hacer. No voy a caer en la mamá de Linda. Pero ya, a ver, con este tema me dijeron que no. No, pones en pausa un poco la actuación y te dedicas a la canción. Fíjate que la actuación la puse en pausa con la pandemia. Yo estaba dedicándome muchísimo al teatro. Soy teatrera de corazón. Por eso me urge que regrese. Amo el teatro musical justo por lo mismo. Entonces lo tengo en pausa. Me fui a Colombia a grabar un reality con mi novio, que actualmente está al aire. Estoy bailando en un programa en las mañanas, en un reality. Y pues ahora sacando mi canción. Entonces la actuación ahí anda en pausa, pero el baile y la cantada con todo. Gracias. Que te vaya a todo dar, Rubina. No tienes por qué no irte bien. Las conexiones están dadas. Que te vaya a todo dar. Y la canción está padrísima. Gracias. Marcos, adiós. Un beso. Y terminamos la entrevista con ropa todos. Oye, no.